El Gobierno Municipal de Atempan trabaja día con día entregando resultados a los atempanenses. Se dio el banderazo de inicio para la perforación de un pozo profundo de agua potable en la localidad de Tacopan. Dicho pozo bombeará agua a los hogares. Esta obra beneficiará a 4.248 personas. La luz que genere este bombeo será cubierta por el Ayuntamiento. Porque nuestra labor como Ayuntamiento es servir a la población, en Atempan seguimos avanzando. El Gobierno Municipal de Atempan